Bueno chicos, muy buenas chicos, pues, se me han cortado el video anterior, hacer una partida rápida continuación, pues, y lo que estaba haciendo, yo me cajaba el sonido, pues, conseguí lo poniéndolo, hicimos poniéndolo, y pues, el que de hacerme esto, voy a ver, como se va haciendo, a ver, yo, como se va haciendo, como se va haciendo, yo me voy a hacer el proceso de fabricar el circuito, Bueno, esto está recto, los cables al dominio, esto es lana, y el dominio, así que me preocupo si hay algo de eso, al dominio, no tengo, ¿qué más? Llega buena suerte, es algo, es noche, y me acoce algo en la noche, Bueno, esto aquí, Bueno, esto aquí, Bueno, esto aquí, Bueno, yo voy a tomar la cap, Bueno, yo voy a tomar la cap, Bueno, aquí vamos a tomar la cap, Bueno, yo voy a tomar la cap, como que es para su captura bonita y ya bueno entonces me lo capturé voy a poner aquí y voy a coger 2 3 2 3 4 4 5 25 30